En algún lugar un libro en blanco hay Vamos a escribir nuestra historia ya lo verás Páginas que el tiempo absorberán Nuestro esfuerzo hará que la historia vuelva a empezar Que vuelva a empezar Después la esperanza Después la amistad Después la esperanza Después la esperanza El futuro va a brillar Si estás junto a mí Al fin he logrado salir de la oscuridad Las nubes se irán y el sol volverá a brillar La noche cayó y me empecé a asustar Pero al despertar la luz me volvió a alumbrar Es nuestra esperanza Es nuestra amistad Es nuestra amistad Es nuestra esperanza Es nuestra esperanza Y el futuro va a brillar El futuro va a brillar El futuro va a brillar Si estás junto a mí Si estás junto a mí El futuro va a brillar 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 El futuro va a brillar